Porque uno de los expedientes del loteo donde van 112 familias, por supuesto no ha salido en virtud de la burocracia. Nosotros ya hemos pasado cuatro gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Creo que somos el ejemplo que tiene para dar el gobernador de ciudadanos comprometidos que hemos trabajado para lograr nuestra vivienda. El grupo de vecinos Hogar Clase Media Mix ocupó hoy las oficinas de Catastro de la provincia para reclamar la inscripción de un loteo. Lo que queremos realmente es la solución para el loteo de Valparaíso, que es el único loteo que falta. Ya que como dijo María Teresa, los otros dos loteos ya la gente está construyendo y tenemos beneficiarios ya viviendo en cada una de sus casas. Pero Valparaíso está con la ilusión que tuvimos todos en su momento y no puede ser que se frustre. El titular de Catastro de la provincia afirmó que la repartición cumplió en tiempo y forma con el trámite requerido, ya que el plano en cuestión ingresó en las oficinas recientemente, el 20 de octubre pasado. El plano estaba aquí, entró en octubre, a ver, vamos a ser precisos. En realidad el Catastro lo tuvo 13 días hábiles, tiempo de Catastro. Y bueno, ante el reclamo de la gente hemos acelerado las cosas para que salga hoy, pero sencillamente es un trámite que lleva un tiempo razonable, no ha sido excesivo aquí. Es cierto que el trámite viene de larga data, pero desconozco antes de ingresar al Catastro qué es lo que ha sucedido con ese loteo. Gracias. 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 Gracias.